Me encuentro con la tricampeona de combate, ahora sí, unificaron colores, son del rojo, ¿cómo andan? Bien, muy bien, estamos muy contentos, así que bueno, a disfrutar de la obra. Les iba a preguntar, porque vieron que separados, obviamente se trata de parejas que no estarían funcionando muy bien, entonces les voy a preguntar, ¿cuál es la actividad que Flor y Nico tienen que hacer separados porque si no, no funciona? ¿La decimos al mismo tiempo? Empieza con A. No, fácil. Como que no coinciden. A ver, ¿cuál sería la de Nico? Vos no escuchas. Espera, espera, porque sé que hay una, pero no me sale. A ver. Espera, para, para, que la diga primero ella. No, 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 yo quiero que la diga primero. No me sale, ¿cuál era? No se la puede decir, no, no se la puede chiflar. A, jugatela. ¿Con A empieza? Ay, espera. Es como si fuera como anillo al dedo y le mandamos un beso a Nico Vázquez, vos tenés que adivinar, ya está. Ah, para, sé que hay una, pero no me acuerdo. Ah, bueno, grabase. Ahora no cobro la nota, Flor. Me van a echar. Esa que ella es muy buena y yo muy malo, pero... ¿Cuál ibas a decir? Me intriga. ¿Cuál ibas a decir? Cocinar, cualquier cosa ibas a tirar. No, iba, no sé. ¿Cuál era la que no podemos? Pará, yo sé que hay una que... Es otra, ¿eh? No está pensando en la misma que vos. ¿Por qué acrobacia? Contame mientras. Cuando hacemos videos malhumorados. Ah, bueno, también, porque hacemos videos a veces como que yo estoy de malhumor o él está de malhumor y después te quedás con malhumor. Es como que yo hago videos retándolo, por favor, no sé, tipo... Bueno, Nicolás, entonces no hablamos más y me voy. Y después me quedo así, re mala actriz, como que nos hace separar. Terminamos los dos. O sea, ustedes están en su casa, al dope, digamos, mirando la tele y dicen, che, vamos a hacer un video de malhumor. Y después te terminan quedando malhumorados. Sí, sí, después no nos hablábamos, quedamos mirando cada uno por un lado. Dicimos, ¿qué pasa? Igual no siempre nos ha pasado una vez. Chicos, ustedes pensaron en ir a un psicólogo, algo de ayuda, así de, che, mirá, yo hago videos que si quedo malhumorado. Yo creo que el psicólogo podría tener una teoría de algo, sí. Es medio raro, pero bueno, tampoco nos ha pasado un montón de veces. Y ahora sí, cuéntenme, ¿cómo ven esta nueva temporada, esta nueva generación de combate? ¿Cómo la ven? Viene muy fuerte. Es como que hace tres semanas que estamos y sentimos que hace seis meses. Es como que la guerra de egos cada vez es más fuerte, perder, ganar cada vez pesa más y los nominamos. Y una visionaria, quiero decirlo. Hace casi un mes y tres días tuiteé, Pitu, no te creo nada. Y hace dos días, todo el mundo, no, ayer me empezaron a tuitear, genia, visionaria, Andy tiene la posta. Yo dije, ¿qué pasó? Andy siempre tiene la posta, chicos. Tienen que saberlo. Pero así que sí, fui una visionaria. ¿Qué fue lo que pasó con ese chico? Cuéntenme. Nico, 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 Nico tiene pinta de meter un poco más de pudo. A ver, contame. No, se vio su verdadera cara, ¿puede ser? Vos decís que siempre fue así, ¿no? Es como yo decía. Sí, siempre fue así. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pensala. Y con ese remate yo no sé cómo seguir, pero bueno, la voy a remar. Cuéntenme, Flores, ¿ganamos otra generación? Ojalá, ojalá. La verdad que la veo difícil, hay que remar mucho en esa generación. Están perdiendo bastante el rojo. Yo medio que a veces lo miro y como que... Sí, estamos como debiluchos, pero hoy ganamos a costa de todo el equipo. Cada uno pone lo suyo, así que ojalá que se pueda salir el rojo campeón de nuestra generación. Y ahora sí, me voy a meter directo en la polémica. Estás como notera ahí en Viva la Tarde. Te vi, no te dejaban ni caminar. Me ponía nerviosa, le quería pegar a la gente porque no podías caminar. ¿Vas a estar bailando 2016? Ojalá, ojalá. Es algo que vamos a estar intentando. Le agradezco siempre a mis vignistas porque si alguien pensó en mí, algún productor de ideas, fue gracias a toda la movida que hacen ellas. Así que ojalá se dé. Y si se dé, totalmente agradecidas a... Yo escuché y leí que gente dice que baile con Nico. Nico no es nada contra vos, pero que baile con un bailarín. Y se le va a complicar bailar conmigo. ¿Vos qué decís? Vos decís sí, ponerle un bailarín, pobre. Y sería lo más lógico. Bueno, ¿a dónde se le pone? ¿Vos qué decís bailarín? Porque todo bien lo rompe, pero... La rompe bailando. Si vos... Mirá, mostrále tu meneo, Nico. Mostrá a vos, sí. Ahora queremos ver el meneo de Nico. Preparando, lo vamos a dejar. Te voy a presentar, vos prepárate. Nico Keato así se presenta para estar en el Bailando 2016 con este paso. ¿Te preparamos la música, por favor? Está. Está disociada la cadera, por eso. La aprendí a disociar hace poco. Bueno, yo la verdad que así no puedo seguir con ese meneo. ¿Volvermelo a hacer? Chao, chicos.